hola mi gente linda cómo están bienvenidos a mi canal yo soy guitarro lucho en este vídeo voy a primero que todo agradecer a toda la gente que se ha suscrito a mi canal en estos días por la repercusión que tuvo la reacción que hice del tema el triste interpretado por manuel jose desde ya muchas gracias a cada uno de los que van suscribiéndose a los que van comentando las lindas palabras los lindos comentarios he leído y he tratado de responder a todos la verdad me quedo sin palabras ante tan 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 talento de primeramente de manuel jose y después de tanta gente que lo sigue la verdad este muchacho me ha sorprendido en todos los sentidos así que bueno desde ya de corazón un abrazo y gracias a todos los que van suscribiéndose y bueno por las recomendaciones que me han venido haciendo en estos días es que elegí hacerle la reacción y el análisis de un poquito no mucho de lo que es el tema seré interpretado por manuel jose delante bien estuve viendo ahí en el vídeo en la presentación delante de josé jose sé que se armó y sé que hay un tema con el por lo que ustedes me han comentado y después estuve chusmeando un poco por lo que pasó con la prueba de adn y todo lo que se hizo de manuel jose y jose jose no sé qué pasará la verdad tampoco quiero entrar mucho en esa polémica pero si hay algo que dije la última vez es que hay un parecido la verdad y no es la voz porque la voz es propia de manuel jose si me di cuenta de que no es imitación por eso yo les dije la versión del triste cantaba porque josé manuel jose que hice la vez pasada tiene tiene matices y tiene arreglos vocales de él sale totalmente de la original y ahí se ve el talento del artista la interpretación es otra historia o sea es un mundo aparte de manuel jose o sea transmite en todo en todo momento así que creo que esto también me voy a quedar sin palabras pero bueno en este caso tocó hacer la reacción a este tema sé que es manuel jose está haciendo canciones ahora propias se está haciendo giras por costa rica por méxico por colombia por todos lados así que me alegro mucho por su carrera por lo que va se va dando y por toda la gente que lo sigue porque se ve que es un muchacho que tiene mucha mucha gracia mucha humildad mucha bondad por lo que ustedes me cuentan da gusto estar en un concierto de así que bueno en este caso voy a hacer la reacción a este vídeo de seré un tema también reconocido icónico de interpretado por josé jose así que bueno sin más que hablar vamos directamente a ver este vídeo vamos a darle play bien vamos a darle play yo me llamo jose jose bien aclaro una cosa elegí este tema porque muchos me lo pidieron había más temas para elegir y reaccionar pero bueno elegí este porque hay muchos que me dijeron reaccionar a este tema seré porque el canto adelante de josé jose de su papá así que bueno yo sigo el consejo de las recomendaciones de ustedes si hay muchos más para hacer pero bueno elegí este algo algo que aclaró yo no soy el conocedor de los temas de josé jose pero si hay algo que se diferencia es el tono bien o sea no el tono el registro vocal de ambos josé jose tiene un registro más agudo de lo que tiene manuel josé manuel josé manuel josé tiene un timbre voz y un registro más grave de ahí es donde uno dice no hay imitación posible porque son dos voces totalmente distintas o sea después otra cosa es el talento propio de manuel josé donde no desafina una tiene o sea su su calidad vocal propia además tiene una facilidad de cantar con fuerza de con voz de pecho como uno dice y después volver a una voz de cabeza más suave bien un darle un matiz más delicado a la canción y eso transmite también otra cosa que tiene manuel josé que él también la tenía josé jose es el asentar bien las vocales bien de ahí viene que manuel josé jose tiene una particularidad a la hora de cantar vieron que cuando uno bosteza hace el típico la abertura de la boca hace ooooh bien uno bosteza vaya bostece pero jose manuel josé tiene esa particularidad de él o sea uno lo ve cantar y pero abre su boca larga la nota con la vocal y la llena de cuerpo a la vocal para que salga completo el aire y eso no es de no es de todos hay algunos que cantan con la boca cerrada dice ahhhh ah, y no es lo mismo decir ahhh bien y Manuel josé tenia eso josé jose no josé jose tenía otro estilo Dejando su vida al pasar Echa pedazos Bien ¿Ven? Dice Echa pedazos La cara de José José El rostro de José José No sé, miren Yo no quiero entrar mucho en la polémica De lo que es Sé que ustedes me han comentado Gracias a los que han comentado He tratado de leer todos los comentarios Y responderle a todos Y me han contado de que Se ha hecho un análisis de sangre José con José José y dio negativo No quiero entrar en esa polémica Pero ese rostro habla por sí solo Ese es el rostro De alguien orgulloso De alguien orgulloso Del que tiene adelante Qué hermoso tema La verdad Estos temas Hoy Hoy Lamentablemente Ya no se hacen Y qué bueno Qué bueno Que en este caso Haya alguien En este caso Como Manuel José Que reivindique esta música Reivindique Este género Tan hermoso Como el romántico Lo melódico Las baladas Los boleros La verdad Es una riqueza musical En cuanto a letra Música Vieron que tiene algo En particular También O sea El apriete del diafragma Cuando dice Es mucho trabajo De diafragma Por eso sí Muchos me dijeron No es imitación Es talento propio Es innato Es verdad Él tiene su timbre Él tiene su forma De cantar Pero también Tiene Y se nota Que tiene Técnicas de canto Porque no se subió A cantar así Obviamente Hay estudio detrás En el manejo De la voz Del aire Bueno Eso también es natural De él O sea El tema Del triste Que reaccioné La otra vez No cualquiera Mantiene las notas Como las mantenía En ese tema Él Escuchen Eso es lo que yo les digo O sea La marca La vocal Abre bien la boca Y larga bien el aire Y no es afín Un sueño Que sí Se cumplió Ese rostro Dios Bien Ven ahí O sea Es lo que yo les digo O sea No dice Solo los Dice Solo los A A A A A A A A A O sea Larga el bostezo Como diríamos Y larga la voz Y otra cosa es La canción Yo creo que esta canción Es Más Justa Imposible Para Cantársela A José José Sacando de lado Todo lo que tiene que ver Con lo que se pelea Hoy Entre Manuel José Y la familia De José José No hay mejor canción Para cantarle a tu papá Como esta canción Tiene una hermosa letra Quizá alguna vez Haga algún análisis De la letra Porque aparte de ser Hacer música Soy profesor de lengua y literatura Y esta canción Está llena de metáforas Y esta Un potro gavilán Cansado Que solo los años Han podido domar Que mejor que en la figura Del maestro Disculpenme Pero paro mucho Disculpenme Es que pare Pero Esa sonrisa De José José Ese rostro Pero esa sonrisa Es de alguien Que está orgulloso Orgulloso Y alegre De quien está Interpretando Es mucha emoción esto Qué imagen esa La verdad A veces sobran Las palabras Como le dije Y las imágenes Hablan por sí solas Y esta imagen Habla por sí sola De quien todo lo vio Por triunfar Dejando su vino pasar Échame De tu brazo Seré Un sueño Que sí Dios mío Se cumplió Un potro Al que nadie Tomó Solo los años Seré Y otra cosa Es cantar Y mantener Mantenerte En no emocionarte Y seguir interpretando Eso no lo hace cualquiera Cantar Cantan muchos bien Pero interpretar Son pocos Y Manuel José Interpreta Canta O sea Sin palabras Un hombre Que linda parte Esa Vieron la suavidad Con que larga Esa voz de cabeza Echando a las palomas Echando a las palomas Echando a las palomas Y ahí larga Dios Que abrazos Que honor Oh y ese beso Ese beso en la frente ¿Sabían ustedes que Un beso en la frente Es como La bendición de un padre Hacia su hijo? Lo dejo ahí Contar Con la presencia Del maestro José José En el show musical Más grande De Colombia Bueno Y ahí terminó La verdad Me encantó Esta Esta presentación No digo imitación Porque Ya es algo natural De Manuel José Pero esta Interpretación De esta canción Es espectacular Y lo que se transmite En ese momento Es si uno está acá Y siente O sea Te llega Lo que está transmitiendo Manuel José Cantando Imagino Lo que será en vivo Y lo que habrá sido en vivo Eso Así que Yo sé que hoy Ustedes me comentaron De que está haciendo Giras por Costa Rica México Cantó con La filarmónica de Costa Rica Eso creo que es así Así que la verdad Que el tiempo Acomoda todo Y si lo está Disfrutando Y está haciendo Todo eso Es porque el talento Le sobra Le sobra El talento A este muchacho Así que bueno Así que bueno Gracias por los que Me han recomendado Este video Estaré haciendo Otros videos Me han pedido Mucho Me han pedido La nave del olvido Me han pedido Me han pedido Mucho Me han pedido Temas actuales Que él canta De su autoría Me han pedido Ya lo pasado Pasado Me han pedido Ese tema Me han pedido Muchos temas Y bueno Lo estaré haciendo También me han pedido No es que no lo vaya a hacer Pero bueno Si me lo piden Bueno quizá lo haré Que haga una comparación Entre lo que es Manuel José cantando Y lo que es Cantando Creo que Se hace llamar José Joel El hijo reconocido De José José Si no me equivoco Corríganme Si me equivoco No estoy muy enterado De esto Pero me pidieron Hacer Lucho Hacer una comparación Entre José José Y José Entre José Manuel Se me confunde Entre Manuel José Y José Joel Cantando Para que veas Que uno canta Y el otro no Bueno La idea de este canal Es no de criticar Ni de desprestigiar O sea Crítica constructiva No destructiva Pero bueno Si me lo piden En algún momento Quizá los estaré Descomplaciendo Y haciéndolo Pero bueno Desde aquí Les dejo este video Acuérdense Aquí les dejo La campanita Para que vayan Se suscriban Y hagan todo Lo que hacen Los youtubers Para seguir este canal Gracias a los que lo van A los que se van Suscribiendo Y lo van siguiendo Y bueno Un abrazo Un abrazo a la distancia Desde acá De Argentina Para todos Los quiero mucho Y se me cuidan Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia